Terminamos un día de video, un día de filmación bastante largo y por supuesto tenemos hambre. Y escogimos un lugar que es internacional, que es el caso de Papayons, para mostrarles y probar cómo está la calidad. Si está rico, si se parece bastante al Papayons de otros países. Y para eso me acompaña Victoria, claro que sí, y dentro de los dos vamos a probar el menú a ver qué nos encontramos. Vamos allá. Bueno, ya estamos adentro, ya nos sentamos, no entendemos por qué ya nos trajeron esta donut, este dulce, que se supone que venía al final, lo trajeron de primero, no encuentro una lógica. Los refrescos sí, pero bueno, el dulce que hay siempre viene al final. Pero ya que está aquí, no sé, ¿quieres probarlo? ¿Qué te vamos a hacer? Yo he hecho para probar en Indicción. Yo creo que vamos a esperar, porque ahí habrá мясo. Ella quiere esperar. Bueno, esperamos a ver qué pasa. Nos acaban de traer otro dulce, que se llama Fuente de Chocolate. Queríamos comerlo al final, pero nos acabamos de dar cuenta que está caliente. Y si esperamos, pues parece que se va a enfriar. Así que hay que empezar, ¿qué crees? ¿Sí? Sí. Vamos allá. ¿No es un gusto del paje en chocolate o es un gancho? Mmm. Pueden ver, está relleno como de una natilla de chocolate. ¿Te gusta? Muy rico. Muy rico. De verdad que sí. Pruebalo. Rico, rico. Y ella que es fanática del chocolate más que yo, sé que le va a encantar. Dígame, señorita. ¿Rico? ¿On choply? Da. Y очень вкусный. Dilo en español. Muy rico. Muy rico. Déjame que quiero probar otra vez. ¿Sí? ¿Al día ya? ¡Ey! Bueno, vamos a probar el donut ya porque no queda más remedio. Realmente está muy sabroso. Esto es muy lindo. La donut se ve linda. Se ve bonita. Lógicamente es de chocolate como le gusta aquí a la niña. No. Tiene chocolate adentro. Así que eso es algo importante. Está muy rica. Hace poco estuvimos en KBC y probamos. Y la donut de allá no estaba tan buena como esta. Dice que porque ella no tenía chocolate adentro, pero no es solamente eso. El tipo de masa está mucho mejor hecho, ya que está muy rica. Muy sabroso. Por lo menos los dos dulces que he probado estoy satisfecho. Sí me di cuenta que a diferencia de otras compañías de comida rápida, el caso de Papayons no es muy barata. Sí me di cuenta en el menú. Al final les diré el precio total. Pero no es tan barata comparada con otras como KC, Burger King. De hecho aquí tengo la cuenta. Y no veo, esta fue la donut que fue 200 y aquí 2.440. 2.440 son. ¿Qué? Más 200 que fue la donut porque la compré al final. Aparte podríamos decir que son 2.640 son. 2.640 que se multiplican por 89 para encontrar el dólar. No, no te puedo pedir. 2.640, multipliqué en vez de dividir. Entre 89. 29.66. O sea, redondeando serían 30 dólares lo que pagaremos por esta cuenta. O sea, quizás en general sería barato. Pero otras compañías de fast food, o sea, de comida rápida, sale incluso más barato. Precios quizás de 20, 19. Pero pienso que por 30 y todas las cosas que pedimos, que ya las iremos probando, ustedes verán. Pienso que vale la pena. Bueno, ya veo que van llegando poco a poco. En este momento nos llegaron unos nuggets de pollo que pedimos. Tienen buena pinta. Y esto sinceramente no sé cómo se llama. A mí se me parece a una quesadilla. Pero ellos dijeron otro nombre que no sé es lo que es. Pero vamos a probarlo. Bueno, empezamos. Aquí se ve, como que pueden ver. Está rico, está caliente y no está seco. Tiene calidad. Está muy sabroso. Como dice Victoria, está crujiente. Y no está seco. Está muy bien. Todavía faltan más cosas, por eso no quiero comer tanto de esto. Vamos a probar entonces la quesadilla. Pues bueno, lo que parece. Le está cayendo un pie así de pollo. Para que ustedes puedan ver cómo se ve. Lo van a apreciar. Realmente parece una quesadilla. Pero es como con masa de pizza. Podría decirse que es como una pizza cerrada. Te voy a llevar a picarle a la mitad para darle a ella. Porque si nos comemos todo eso ahora nos vamos a llenar mucho. Y tenemos que seguir probando. Por lo que veo, tiene pollo, cebolla, queso y bueno, algunas salsas. Salsa barbecue. Vamos allá. Me gustaría con un poco más de sal. Siento que no le alcanza la sal. Pero tiene buen sabor. Quizás también es que tengo hambre, ¿no? Y que no he comido nada dentro del día. Vamos a probar a ver. Salsa de sal, ¿no? ¿Dónde está el gusto? Está muy bueno, está muy rico. ¿Verdad que sí? Siento que le falta un poquito de sal. El ñánihúatá hecho su sol. No nació Drugoy, no ni de alma. Ni normal. Esto sí va. Sí, sí va. Bueno, nos acaba de llegar la reina de la fiesta. Pedimos la más pequeña. Realmente es grande, es muy grande. Es muy malo, ¿no? No, no, no. No, es muy grande. No, no, no. Es muy grande. Vamos a enseñarles qué es esto. Porque realmente es una belleza, es una caliente belleza. No sé si la pueden apreciar bien aquí. La pedimos con el borde relleno de queso y de peperoni. Esta viene siendo una que quisimos pedir de distintos sabores para poder probar varios, ¿no? Así que, nada, para arriba el lío. ¿Por qué habré nacido tan comelón? Bueno, la niña quiere probar la de champiñón. Ya. Vamos aquí a picar. Un poquito, viene media picada, pero no está al final. Así que, hay que ayudar un poco. No, es muy bien. O sin cuento. Y yo voy a pedir, voy a comerme, la que tiene picante. Siguen llegando cosas que ya se me había olvidado que habíamos pedido. No nos vamos a poder comer todo esto, eso es seguro. Tendremos que llevarnos algunas cosas para la casa. ¿Por qué es mucho? Viene aquí, las papas. Amor, champiñones, ¡ochen вкусные! Y ven, las papas fritas, esto viene siendo como un burrito, algo parecido. Pero lo vamos a probar después, lo quería enseñarles porque acabo de llegar. ¿Quieres probar? Compiñones, compiñones, ¡ochen вкусные! ¡Papayones! 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 Disculpen, es muy rica, pero tenía la duda de cómo sería aquí, pero realmente, es muy buena. ¡Papayones! A mí me gusta mucho el picante, soy un cubano raro, porque al cubano por lo general no le gusta el picante. Por ejemplo, a mi mamá, a mi hermano, a nadie le gusta, solo a mí que soy un caso raro. ¡Papayones! Muy rica, muy rica, y la calidad del queso, no sé qué queso será, pero evidentemente es un queso bueno, muy bueno. Quiero probar los bordes, porque no me has probado los bordes todavía. Los bordes los pedimos relleno, como pueden ver, en el relleno de queso y de peperoni. Vamos a ver qué tan bueno está. Mucho queso, le echan mucho queso, no escatiman. Muy sabroso. Nos vamos a ver si es. Sí, no. Y es muy hueso. ¿Puedo seguir comiéndola? Pero si yo comiendo no pruebo la otra. No es real, si. Yo quiero ir a Chucho, ¿qué te escuchas, cuando no me gusta? Para mostrarlo, para probarlo. Yo quiero probarlo. Yo quiero probarlo. Tenemos un plato especial aquí, se le puede llamar, el plato de las obras. Y para ahí va todo lo que no terminamos, y nos lo comemos después. Ahí está. Faltan sabores de pizza, que creo que no podemos probar todos, por eso vamos a primero empezar por este burrito que todavía no hemos podido probar. Aquí lo ven, a diferencia por ejemplo de un taco o de un burrito, es un pan duro, no es una masa de pan suave. Pero bueno, hay que probarlo, vamos a ver cómo está. Acá son las papas, hay una salsa, que no sé de qué cosa es, pero ocio. A probar. Vamos a probar esto, voy a checarlo. Voy a picarlo, pero ahora solo es masa. Y quiero probar lo que hay en el interior. ¿Esto es mi masa o no? ¿Está bien? Sí, ya está. Ah, está. ¿Ya? Bueno, aquí está, como pueden ver, lo piqué. No tiene tomate. O sea, tiene pollo, queso y no sé qué más. Y vamos a probarlo, a ver qué tal. Sí tiene tomate, pero está más adentro. Me gusta o le falta sal también. Soy el hombre de sal. Prévalo. ¿Caco? Soy mi joder. No sé de comer bajo sal, pero es que para mí la comida bajita de sal es algo terrible. Todo es normal. Dice que la sal está bien. Esta gente de aquí no son fáciles. Es lo que menos me ha gustado hasta ahora, y no porque esté malo. Está muy rico, pero es que lo demás está tan bueno, que realmente es complicado. Ya estoy lleno. Ya estoy lleno. Me gusta. 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 Mi pelo terminó. Ya se terminó su pelo. Ahora quieres mi pelo. Gracias. Lo hemos probado casi todo. Quiero probar otra pizza. Otro pedazo de pizza. Ya probé la de champiñones, ya probé la picante con pollo. Ahora queda como una, simplemente una margarita con tomate y la de cuatro queso. Voy a probar la de cuatro queso. Es la que me gusta a mí. A ella no le gusta mucho porque dice que... Es que huele raro. Pero a mí me encanta. Miren qué belleza. Simplemente es una belleza. en la que me gusta. ¿Dónde está la de cuatro queso. Cabe cuánto, ¿cueses? No. ¿A mí me gusta mucho. No. ¿A mí me gusta mucho. una ritura no, este zeleno con plesanio no lo he hecho pero en realidad en realidad es muy вкусoso él le gusta mucho de sal está ideal de sal está en su punto está perfecto perfecto el queso este azul tiene sal bastante fuerte riquísimo nos toca puntuar los tres primeros lugares para tu consideración el tercero después el segundo y después el primero para ti la quesadilla la que parecía en quesadilla muy bien segundo los chiquitos no es muy bueno los nuggets y la primera pizza 100% pizza bueno en estos lugares como podrán entender la quesadilla en tercer lugar los nuggets de pollo en segundo y la pizza en primero bueno ah, yo pude decirte con los dulces no los contaste aún así con los dulces no cambió para mí está difícil la elección la pizza en primer lugar es que no hay no hay forma de cambiar ese lugar está la pizza está ideal muy rica en segundo lugar yo podría poner la quesadilla porque realmente está muy rica también tiene un poco más de sal que el burrito lo que parecía el burrito que sí que me gustó bastante y en tercer lugar podría poner también los nuggets de pollo que sí que prácticamente lo mismo que yo solo cambié el nuggets y la quesadilla del lugar advierto las demás cosas no están malas las papas están muy buenas el burrito también está bueno aunque para mi gusto les falta sal y los dulces están especiales pero bueno es una pizzería donde su especialidad es la comida o sea las pizzas las cosas con harina y por eso pienso que tenía un prohibido antes que los dulces pero los dulces están muy buenos muy buenos la verdad que me gustó mucho se me acabó el refresco pero antes de más tendría que ir a pedir más para terminar de comer mequitos y para la casa porque esta comida la tendré para mañana y posiblemente para pasado mañana nada espero que les haya gustado mucho en ese caso apóyanme con un grandísimo like suscríbanse al canal activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen en sus comentarios que les pareció si se ve apetitoso lo que hemos comprado hoy y si han probado papayonce en otros lugares dejen también sus opiniones al respecto nos vemos próximamente en otro video y hasta la vista chau chau